Entre los descuentos que más se promueven en el populoso mercado mayoreo están las mochilas Delta, Crown y Wilson, cuyo precio pasó de 400 a 350 Córdobas en cualquiera de los diseños. Esta es la mochilita para la niña que va para preescolar, que es segundo nivel, niñetecita, la encontré 300 Córdobas. La falda está a 150 Córdoba, la camisa Zatec la tenemos a 90, la Miller a 120, la Bondi a 120 Córdoba, talla de la 8 a la 18. También tenemos el pantalón de colegio que está a 250, el de adulto el de la talla 26 a la talla 38. El calzado escolar también aplica para los descuentos y rebajas especiales. Los míos favorables porque los zapatos MP que son los más caros están a 400, las camisitas están a 180, están algo favorables, gracias a Dios, al bolsillo del pobre. Recuerden que este es un mercado que ha arrancado el año con más de 2.100 comerciantes, es un mercado en el cual para esta época convergen todavía mucho más comerciantes porque ya por ejemplo ahorita tenemos más de 250 comerciantes eventuales que venden lápices, que venden lapiceros, que venden camisas escolares, cuadernos por su cuenta. En lo que respecta a cuadernos, lápices y otros útiles escolares, los precios bajos son el resultado de la exoneración del impuesto al valor agregado IVA, orientada por el gobierno central la semana pasada. Con imágenes de Marvin Jiménez, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez.